...de la modalidad de educación especial en los procesos de inclusión educativa de nuestros niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Hay como una idea generalizada o los padres de los familiares de nuestros niños con discapacidad presentan cierto temor cuando se propone la opción del proceso de escolarización en la modalidad especial. Para iniciar, ¿qué sería modalidad especial? Bueno, los procesos inclusivos que tienen que ver con la escolarización de los niños y adolescentes con discapacidad pueden llevarse adelante dentro de tres modalidades, que es la común, en las escuelas comunes, la modalidad especial, que es en las escuelas especiales, como en Chilecito nosotros tenemos una, que es la Escuela Moria Esperanza, y la modalidad mixta, que tiene que ver con procesos semanales de días en la escuela común, ciertos horarios en la escuela común y ciertos horarios en la escuela especial con materias específicas de acuerdo a la planificación que se haga para la currículum de ese alumno. Esta es una propuesta que se lleva adelante desde los equipos terapéuticos y desde las sugerencias de las maestras de apoyo en el caso de los procesos inclusivos. Lo que nosotros observamos al momento de poder dar las opciones a los papás y a la familia es que se encuentran en negativa ante el solo hecho de nombrar la posibilidad de la educación dentro de la modalidad especial. En este contexto se debe entender que es circunstancial y que en la mayoría de los casos la idea es poder coordinar y nivelar hasta desarrollar el traspaso directo a la escuela común directamente. Esto tiene que ver con la seriedad y con la importancia que tienen los procesos inclusivos bien realizados. En algunos casos la sugerencia es mixta, como te decía, algunas materias dentro de lo que es modalidad común y algunas materias dentro de lo que son modalidad mixta con restricción de horario. Bueno, se lleva adelante de acuerdo a la planificación que se hace. Pero se debe comprender también que el rol de la escuela especial se modificó, cambió. La institución ya tiene otro rol dentro de los espacios curriculares y de los espacios de integración educativa y que tiene que ver con el apoyo del equipo que la escuela tiene, un equipo maravilloso que la escuela tiene, en nuestro caso, en nuestro departamento, la Escuela Moria Esperanza, un equipo terapéutico completo con profesionales excelentes y que van a apoyar y van a llevar adelante este proceso ayudándolo al niño o al adolescente a nivelarse y a adquirir las competencias necesarias para después trasladarlo a la escuela común. Porque vendría a ser un proceso progresivo y por etapas. Muchas veces sí es cierto, uno tiene el prejuicio de la entrada a esas escuelas por parte de los niños como si fuera a lanzar menos o que su formación no va a ser lo mismo que en la escuela común. Hay casos en los cuales la discapacidad, sobre todo en el ámbito mental, de la discapacidad mental, no permite otra opción que la modalidad especial, donde se determina cuáles son las competencias o cuáles son las limitaciones que el niño tiene o el adolescente tiene para adquirir los procesos de alfabetización, los procesos de formación dentro de las escuelas. Igual, de todas maneras, siempre la idea es pensar y apoyar en las competencias y no en las no. No, siempre es apoyándonos y visibilizando de lo que el niño y el adolescente es capaz y no de lo que no es capaz de hacer. Sobre eso se trabaja. Nuestra escuela especial, que tiene más de 30 años dentro de nuestro departamento, se conformó en su momento como un espacio necesario, por la iniciativa de un grupo de papás, como un espacio necesario para la contención y sociabilización de estos niños y adolescentes con discapacidad que no tenían, en realidad en Chilecito, un espacio para poder desarrollarlo. Hoy eso se modificó, eso traspasó ya el rol de contener solamente. Hoy, con una conformación de un equipo técnico maravilloso y con el rol institucional a partir de la nueva reglamentación y la ley de educación nacional, el objetivo principal de este equipo es poder trabajar en conjunto con la modalidad común y dentro de los espacios curriculares de las escuelas comunes. ¿Y cómo sería en el caso de un niño que tenga que realizar esta modalidad mixta que estabas comentando? Un poco en la escuela especial y un poco en la escuela común. ¿Cómo sería ese proceso para el niño? Te cuento un ejemplo de algunos procesos en los cuales hemos intervenido y en los cuales el equipo sugerido, terapéutico de ese niño, ese adolescente, ha sugerido la modalidad mixta. Materias como lengua y matemática, que son materias base dentro del espacio curricular, del proceso de iniciación dentro de la escolarización, se realizan en escuela especial. ¿Por qué? Porque los contenidos específicos dentro de esas currículas se adaptan y se adecúan de acuerdo a la condición que el niño o el adolescente presenta. Y sí, dentro de lo que es la escuela común, colocar las áreas artísticas, que son fundamentales. Muchas veces se piensa que la restricción o por ahí la adecuación de la currícula dentro de la escuela común se debe dejar de lado en las áreas especiales, como música, como educación física o la artística. Y es fundamental para el niño cumplir con estas currículas dentro de estas materias. Porque le brindan muchas competencias y porque le permiten un gran desarrollo dentro de lo que es la escuela común. Y las otras materias, como puede ser ciencias naturales o ciencias sociales, se van adaptando y en algunos casos se retiran de la currícula, que del niño, dependerá de la condición que el niño presente y de la proyección de trabajo que se hace con ese niño o ese adolescente. Exactamente. Y se combina en la semana, dos días dentro del espacio de escuela común, dos días o tres días dentro del espacio del área de modalidad especial. Según lo que requiera cada uno. Según lo que requiera cada uno. Cada joven, cada adolescente y cada niño es particular, es único. Entonces la proyección de trabajo que se hace para ese niño es única también. No se repite. No hay una receta. No existe esto de decir, bueno, si yo pongo esto más esto, me va a dar esto. No hay recetas de cocina, no hay recetas dadas dentro de esto. Tiene que ver con la individualidad, con las competencias que ese niño presenta, con las características emotivas, físicas, mentales que ese niño presenta. Todo eso se combina y da una cuestión única de trabajo que se lleva adelante con el equipo. Bien. Y en este contexto actual, donde, bueno, se hace mucho foco en lo que es la educación en general, tanto para el niño que requiere educación especial, como el niño que va a la escuela común. Bueno, este, ¿por qué lo verías vos desde tu punto de vista como profesional que el niño pase por un proceso de escolarización? El niño en general, ¿necesite o no la educación especial? La educación es un derecho del niño, de nuestros niños y adolescentes. Si nosotros no escolarizamos a nuestros hijos dentro de los espacios de las escuelas, estaremos faltando la ley, ¿no? Porque además que es un derecho, es una obligación que los padres tienen. Es importante iniciarlo dentro de estos procesos, porque primero adquieren competencias para el desarrollo, como puede ser la alfabetización. Aprenden a leer y a escribir, que es fundamental para el desarrollo futuro de cualquier actividad que este niño va a desarrollar. Después están los procesos de sociabilización y de comunicación que se refuerzan y que se llevan adelante dentro de las modalidades de las escuelas. Y lo garantiza además los derechos internacionales del niño. O sea, cuando hay una familia, hay un papá, una mamá, que no está llevando adelante el proceso de escolarización de su hijo en cualquiera de las modalidades que se presentan, que puede ser común, puede ser mixta, puede ser especial, o puede ser en el hogar también, ¿no? Hay niños que por una situación en particular que presentan en ese momento no pueden asistir a la escuela, porque han sufrido un accidente, porque no pueden movilizarse, porque tienen un tratamiento, en este momento están pasando por una enfermedad y tienen un tratamiento que les impide poder asistir a un espacio físico, como puede ser un establecimiento educativo. Bueno, en ese caso nuestra ley de educación también prevé la modalidad de educación dentro del contexto del hogar. Y hay docentes que se hacen presentes en el hogar y que inician ese proceso. Eso es durante un tiempo, no es para siempre, y después se vuelven y se reincorporan dentro de los espacios de escolarización institucional específicos dentro de las escuelas. Es fundamental para nuestros hijos. Quien no lo hace está faltando la ley y por lo tanto es una familia o los papás pueden ser sancionados muy severamente. Pero también por el tema de la sociabilización, la inclusión, la visibilización de este tipo de problemáticas que es muy necesaria dentro de nuestro contexto. ¿De los niños con discapacidad? Exactamente. ¿Te referís? Sí, a ver, la ley no distingue entre la obligación, el derecho del niño es la escolarización, es un derecho y es una obligación de la familia y de los papás. Y en la ley no estipula que porque tenga una discapacidad no tiene que tenerlo. No, sí, debe tenerlo igual. Por eso hay opciones de contextos en los cuales se lo puede desarrollar. Y los equipos y los profesionales van a determinar cuál es la mejor opción para que lleve adelante el proceso ese niño y ese adolescente. Exactamente. Exactamente. Cuando nos tocan estos casos en los que necesitan o requieren de una educación especial, ¿cómo es el contacto o esa charla con los papás ante los miedos y los prejuicios? ¿Qué es lo que planteamos al principio de esta charla? Sí, lo primero, en realidad cuando el equipo terapéutico que está trabajando con ese niño, en el caso ideal, que tenga un equipo terapéutico, ¿no? Hay muchos niños que están en proceso de inclusión donde no tienen absolutamente nada y donde en muchas ocasiones es la docente la que puede llegar a descubrir o inicie el proceso de algo está pasando con este niño por el rendimiento escolar, por las actitudes que lleva dentro de los procesos de sociabilización y de comunicación con sus compañeros y con sus pares. Da la opción de que muchas veces cuando se inician los diagnósticos y los estudios y todos los procesos terapéuticos, nos damos con la posibilidad de que la sugerencia es no, este niño, este adolescente se encuentra en condición de educación especial. Los papás se asustan mucho, nos plantean que su hijo tiene derecho a ir a una escuela común, lo cual es verdad, ¿no? y con la idea de que una vez que ingresan dentro del espacio de educación especial no van a salir nunca más. Bueno, nuestro trabajo dentro de este contexto es poder explicarle a los papás, acompañarlos en este proceso y asesorarlos con respecto a lo que en realidad con respecto al proceso de escolarización de su hijo. En este momento, en este contexto, bajo estas circunstancias, hoy la sugerencia es esta y es eso, una sugerencia, ¿no? Una sugerencia, nadie los puede obligar a los papás a llevarlo adelante, es una sugerencia. A medida que el equipo de la escuela especial empieza a trabajar con ese niño en conjunto con la escuela a la cual va a ir, o en la escuela con la cual se está llevando adelante el proceso inclusivo educativo, inmediatamente se empiezan a ver los avances del niño, del adolescente, y se empiezan a extender estos tiempos que antes eran muy cortos dentro de los espacios de educación común, a extenderse un poquito más. Bueno, y ahí los papás es como que empiezan a relajarse y empiezan a entender y a comprender que el proceso de educación especial no implica que eternamente tengan que estar ahí, porque el miedo de ellos específicamente es eso, que nunca van a salir de la educación especial y nunca van a poder desarrollarse dentro de la educación común o adquirir las competencias necesarias dentro de un espacio común. También se debe comprender que hay casos en los cuales es necesaria la educación especial. No se puede comprender el proceso educativo de sus hijos en otro contexto que no sea este, por las condiciones que este niño o este adolescente presenta. Bueno, también es un trabajo de poder acompañar a la familia, a los papás, y que ellos comprendan qué es lo mejor para su hijo, siempre con la mirada puesta en que el proceso sea exitoso y que lo mejor que le pueda pasar a su hijo en este momento y en este contexto es eso. Después, más adelante, vemos cómo se articula, cómo se lleva adelante. Pero la realidad de el momento, siempre hacemos hincapié en esto, esto es hoy, esto se presenta en este momento. No implica que más adelante se modifique o no. Pero una vez que los papás lo entienden, una vez que los papás aceptan esto, se relajan un poquito y se empieza a trabajar mejor. De otra manera. ¿Y cómo es la respuesta del niño? Sobre todo para los que pueden hacer la escolarización mixta. ¿Cuál ha sido la respuesta o la actitud? Porque hasta ahora hablamos de los padres, pero no de la persona que vivencia esa situación. En los casos donde nosotros los hemos vivenciado, los que hemos intervenido, siempre es buena. Siempre es muy buena. Disfrutan ampliamente los dos espacios. Se sienten más cómodos por ahí en alguno de los dos espacios. Pero bueno, son muy abiertos al proceso que se está llevando adelante. Entonces lo comprenden por ahí, lo comprenden mucho más y mejor que la familia. Y al ver la actitud de ellos, también eso aporta para que la familia cambie un poquito y empiece a relajarse con respecto al proceso que se va a llevar adelante. Que puede durar un año, dos años, tres años. No lo sabemos. Porque se inicia esto, ¿no? Y cada niño es único. Claro, y es como una situación de etapas. Porque muchas veces lo que sucede en los ámbitos educativos de una escolarización común, que son aulas que tienen 30, 40 niños, porque lo he visto, estos niños necesitan de una atención particular. Hablo de todos los niños en especial. O sea, de los 40 niños que entre primero y segundo grado van a tener que estar aprendiendo en materias básicas como lengua y matemática. Y muchas veces tienen una sola docente que no puede detenerse a ver quién ha entendido, quién no ha entendido, quién va más lento en este proceso. Exactamente. Lo que nos pasa en algunas circunstancias ahora que estamos trabajando con los jardines, con el nivel inicial, estamos trabajando con capacitaciones en los padres y en el equipo, en los docentes y en el personal de los jardincitos, es que muchos se encuentran con esta situación. Los directivos y los docentes. Este niño, que en el contexto del jardín, si fue funcional, tiene que pasar a primer grado. Y nos damos cuenta, o podemos vislumbrar, o podemos comprender, que en el contexto de primer grado, va a ser las competencias que él va a necesitar para estar dentro de ese espacio común, de escolaridad común, no son las que presenta en jardín. Entonces, las docentes, los seños y los directivos se encuentran con esta realidad, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo pasamos a primer grado? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué condiciones? Bueno, es ahí donde se inicia el proceso, si se quiere, de la propuesta de estas escolarizaciones especial, mixta o común. El equipo evalúa la Escuela Moria Esperanza, ellos hacen el proceso de evaluación y determinan, junto al equipo del niño, si es que lo tiene, cuál es la mejor opción para llevar adelante el proceso inclusivo de sus hijos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Agnet. Algo que nunca, nunca hablamos en este espacio es, si algún padre tiene una inquietud, quiere acercarse hacia el Consejo de Discapacidad, ¿a dónde lo puede hacer? ¿Con quién se puede comunicar? En el caso de que necesite, de que vea que de pronto su niño tiene alguna problemática y necesita hablarlo con ustedes. Bueno, nosotros tenemos nuestra sede institucional en la calle 25 de mayo, 127, al frente del salón parroquial, antes de llegar a la iglesia. Una casa grande, con rampas, la van a identificar fácilmente, en horarios de 8 a 13 horas y por la tarde de 18 a 21 horas. Así que no hay ningún problema, se pueden llegar, pueden hablar con los profes, pueden hablar con el equipo o pueden hablar conmigo, me van a encontrar ahí. Muchísimas gracias. No, de nada. Daniel Agner, del Consejo de Discapacidad de nuestra municipalidad, pasó por CNC Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!